Sí, es una partida difícil hoy y yo y Rafa queremos demostrar hoy que nosotros también podemos dar la portería a cero y la mamá ha hecho muy bien, estoy contento por eso. Sí, sí, jugando domingo, tengo la pierna muy pesada, pero bueno, quiero hacer buen hoy y sí, con la fina hemos perdido, pero pienso que el domingo vamos a ganar y tenemos que dar todo para subir en segunda B. Sí, sí, la segunda parte muy bien, la primera parte con dudas y todo, pero estaba bien y la segunda parte tenemos que dar todo y luego el primer gol, ya con la confianza y todo, hemos ganado.